Bueno, la experiencia de una visita tiene un elemento fundamental en una ciudad como Zaragoza o incluso en ciudades más grandes y es la dificultad para encontrar un poco todo aquello que coincide con tus gustos. Entonces yo creo que la tecnología, el elemento clave es para poder de manera sencilla localizar un poco aquellos puntos que van a satisfacer un poco lo que tú quieres encontrar en esa ciudad y poder localizarlos, disfrutarlos de manera rápida sin perder demasiado tiempo en transporte, desplazamientos, etc. Bueno, hay una serie de elementos en la visita a la ciudad que lógicamente son inherentes, pues tiene que ser segura, tiene que estar limpia, etc. Y a partir de ahí empezamos a subir en la famosa pirámide y evidentemente, en mi opinión, el elemento clave es la calidad de la oferta, que tengas un buen pool de restaurantes, que puedas ir a un tailandés, a un chino, a un mexicano, o sea, que haya variedad, que haya diversidad y en el aspecto cultural, pues lógicamente que haya una suficiente oferta de conciertos, teatro, espectáculos que puedan un poco satisfacer y eso un poco a lo largo del año y luego lógicamente hay episodios esporádicos como pueden ser unas fiestas del Pilar y ahí quizá un poco la oferta debe ser mucho más focalizada. Bueno, ahí en el proyecto que hemos desarrollado junto a Grupo INIT, lo que hemos hecho ha sido crear una base de datos de los mejores lugares de la ciudad y después crear un conjunto de algoritmos que permite optimizar la satisfacción de los clientes recogiendo a través de una aplicación sus necesidades. Los usuarios son capaces de determinar su umbral o su sensibilidad al precio, su sensibilidad a la distancia que van a caminar, a una serie de parámetros de gustos personales como su comida favorita o sus espectáculos favoritos y entonces podemos ofrecerles una propuesta que satisfaga de manera máxima esas necesidades y esto lo hacemos en segundos, en tres, cuatro segundos. Entonces, bueno, en mi opinión la tecnología debe ir un poco en esta línea, en esta sociedad que vivimos somos cada vez más sensibles a los costes de fricción, que me cueste mucho encontrar algo, que me cueste mucho comprar algo en una tienda, lo que queremos es un poco que esos tiempos un poco vacíos se reduzcan. Yo creo que la tecnología debe facilitar eso, debe reducir esos tiempos de fricción. Gracias. 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 Gracias.